¿Qué es lo que me han pedido dar mi opinión personal sobre algunos temas de actualidad en Morena? Y debo indicar que es personal, no involucra ninguna institución, simplemente lo que puedo pensar a partir de los acontecimientos. Hace ya tres semanas el Tribunal Electoral tenía lista un dictamen acerca de la aprobación y el valor, validez, de las conclusiones del Congreso Nacional Extraordinario y todo lo que ahí había acontecido, lo cual era realmente un acto de justicia, pienso yo, que permitía seguir adelante ahora la normalización del proceso. Pienso, es una opinión, que hubo en ese momento una cierta intervención política y de la mera aprobación del Congreso se pasó a una instancia en la que se proponían algunas limitaciones. Tales fueron, por ejemplo, el que aunque aprobara el Congreso, el próximo que eligiera las autoridades definitivas de Morena usara un método de la encuesta y una encuesta abierta para elegir dos miembros del Comité Nacional Ejecutivo que fueran el Presidente y la Secretaría General, esta segunda disposición da que pensar. Da que pensar en primer lugar porque ¿qué significa la encuesta en el plano estrictamente político? Es necesario saber que el proceso para elegir una dirigencia debe guardar legitimidad y una legitimidad fuerte. Legitimidad significa que todos los miembros involucrados, por ejemplo, miembros de un partido, acepten que se ha cumplido un procedimiento por el que ha sido respetado el derecho de todos los miembros y en la medida en que esa participación ha sido simétrica y razonable, la legitimidad es fuerte y evita después objeciones porque todos han estado realmente involucrados y respetando sus derechos. Por eso es que en general y siempre las autoridades son elegidas por los órganos, a su vez elegidos por los miembros de un partido directamente. Una encuesta no es justamente un método que use la política. Es necesario pensar que surge de la mercadotecnia por la que la economía o las empresas quieren saber una opinión aproximada del deseo de los posibles compradores de un producto. Y entonces, si tal producto tiene un margen importante de posibles compradores, porque es el deseo a su vez solvente, porque no es asunto de tener deseo de comprar un auto, pero no tengo dinero. O es decir que la encuesta de mercadotecnia piensa en el deseo, pero que la persona tenga el dinero, o es decir, sea solvente de comprar el producto. Es entonces una metodología económica por la que se descubre una tendencia a la compra de un producto. Pero no es un método que haya surgido en la política. Por ejemplo, pensemos en la democracia griega que se parte de ahí. Sería ilusorio pensar que los griegos hubieran el demos, que era la asamblea, propusiera una encuesta para una decisión política. Eso nunca ha ocurrido en la política, y si ha ocurrido, son excepciones. De tal manera que la encuesta no es propiamente política, y tampoco crea una legitimidad fuerte. Porque en el fondo, uno puede decir, me llamaron por teléfono y yo opiné, o me vinieron a visitar y yo mostré mi credencial del partido, y opiné algo, pero no sé realmente si esa opinión ha sido bien contabilizada, porque el que recibe la encuesta no es el partido mismo, sino una institución, por lo general privada, a la que se le paga un cierto dinero, y entonces el que dio su opinión puede decir, mire, yo no tengo ninguna prueba de que mi opinión haya realmente sido tomada en cuenta, porque hay un intermediario que no es ni el partido, ni los involucrados, que es la empresa encuestadora, lo cual quita legitimidad o fuerza a la legitimidad. Tiene una legitimidad débil, y se puede usar en un caso excepcional, por la premura, pongamos los casos de Morena al comienzo, donde había miles de candidatos a decidir, y no había tiempo suficiente, pues se usó como un método económico aplicado de alguna manera a la política para solventar el hecho de que no hubo tiempo suficiente de realmente usar los medios que el estatuto determina. De tal manera que, por de pronto, el hecho de una encuesta es débil de un punto de vista político, y extraña que un tribunal imponga a un partido un método de elección de sus dirigentes fuera de su estatuto, o es decir, está modificando el estatuto del partido que no dictamina la encuesta como una manera de elegir sus autoridades, y más, el modo para que fuera posible sería que el Congreso Nacional Ordinario cambreara los estatutos y colocara la encuesta como una institución posible de elección de sus autoridades, lo que no se ha dado. Quiere decir que el tribunal, lo debo decir a cuenta propia, creo que pasó los límites de su capacidad al imponer a un partido un medio para elección de sus autoridades que no está en su estatuto y por lo tanto usurpó el poder del Congreso Nacional Ordinario para cambiar el estatuto. El tribunal se instituyó como una institución que cambia el estatuto, lo cual ya, en verdad, racionalmente, y en derecho, y en justicia, hace que ese acto no sea válido. Pero, dejemos pasar la primera objeción que se impuso una encuesta contra el estatuto ultrapasando los derechos del tribunal y el partido, en beneficio de la paz, pienso, y queriendo regularizar su situación, no ha objetado lo cual podría haber objetado. Concedo, entonces, que se haga una encuesta. Pero, esto ya advierte que la solución es débil y no justificable según el estatuto del partido, lo cual crea problemas. Pero, además, se dice que debe ser una encuesta abierta. Y parece, entre los especialistas en el tema, que en todos los diccionarios jurídicos y sociológicos y de la ciencia política, no aparece nunca el concepto encuesta abierta. abierta desde dónde y a qué. Si yo digo, permítanme un ejemplo vulgar, si yo estoy en el baño y abro la puerta, lo abierto es la casa. pero, si yo abro la puerta de la casa, a lo que me abro es al barrio. Si yo abro la puerta de un barrio, entro a una ciudad. O es decir, hay que dictaminar qué es lo cerrado y qué es lo abierto. Y eso, el tribunal no ha indicado. Algunos, y debo decir mi opinión personal, que piensan en candidatos que no serán votados por los miembros de Morena, proponen que la encuesta abierta sea a todos los ciudadanos. O es decir, que todos los mexicanos votaran por el presidente de un partido, del PRI, del PAN, de Morena. Ese hecho no se ha visto nunca en la historia. Sería una innovación en la ciencia política de que todos los ciudadanos de un partido eligen el presidente de un partido. Por supuesto que podrían elegir al peor de los candidatos para liquidar al partido y en ese caso habría una gran afluencia de los no miembros del partido que si a su vez produce una cierta indiferencia a los miembros del partido significa que los no partidarios van a elegir al presidente. Eso es simplemente absurdo y no se puede justificar de ninguna manera racionalmente. un partido debe elegir sus candidatos y no los otros partidos elegir los candidatos de otros partidos. Quiere decir que abierto ¿qué significa? Creo que puede significar lo siguiente el que elige los candidatos es el Congreso ordinario nacional. podría el Congreso abrir la encuesta a todos los miembros del partido con exclusión por supuesto de los que no son del partido y esto sería una pues solución salomónica ante la indefinición del tribunal de qué significa abierto. Sería una encuesta interna al partido que elegiría candidatos pero aún en ese caso vuelve a haber un problema los candidatos deben ser elegidos según los requerimientos del estatuto del partido no puede elegirse en el partido un miembro que no sea miembro del partido y entonces eso lo exige por supuesto el estatuto pero no solo tiene que ser miembro del consejo que son un consejo de 300 en el país lo cual supone que ya fue elegido en el consejo y del cual se puede ahora elegir un presidente este hecho supone que no se puede evitar la reglamentación indicada en el estatuto para elegir de todas maneras aún en la encuesta a un presidente quiere decir que los candidatos tendrán que ser miembro tendrán que ser miembro del consejo y elegidos entre ellos recién los posibles candidatos ahora lo más paradójico es que ese candidato o candidata elegido en mayoría por la encuesta debe ser confirmado por el congreso o es decir se admite que la encuesta no inviste de poder al candidato sino que el que tiene que realmente consagrarlo presidente es el congreso quiere decir que la encuesta presenta el candidato más votado a que el congreso lo confirme y había que preguntarse el congreso concedió y a quien concedió su derecho de nombrar el presidente lo concedió a que se hiciera una encuesta pero el congreso no fue requerido a cambiar su estatuto quiere decir que nuevamente se entra en la paradoja de que el congreso renuncia al derecho de elegir al presidente permitiendo una encuesta y luego se obliga el congreso a confirmar el elegido por una encuesta que ellos no decidieron es todo la verdad algo que el tribunal electoral ha producido sin haberlo pensado a fondo y el partido ahora debe cumplirlo espero que se pueda cumplir y que se cumpla según el sentido común y que haya un acuerdo de todas las partes del partido y nadie objete los resultados pero entonces la encuesta si se acepta debe ser dentro del partido y luego que los candidatos que hayan sido encuestados cumplan con los requisitos que el estatuto exige si no por segunda vez el estatuto tampoco sería considerado y además y como conclusión debería el congreso determinar que por excepción y por una dictamen del tribunal electoral irrevocable será la primera y única vez que usará esa manera de elegir sus dirigentes en el futuro esto no puede repetirse hay que cumplir los estatutos la situación entonces va a haber que definirla dentro de la racionalidad y el sentido común esperando que no haya más objeciones para que el partido pueda regularizar su existencia y debo decir de manera personal que la gestión del presidente elegido en este momento y que tiene una autoridad por unos pocos meses hasta que se reúna el congreso ha procedido de manera prudente sabia y de haberse operado así desde julio del 18 el partido estaría cumpliendo sus funciones y no las cumple por el egoísmo de algunas personas que pensaron en su proyecto personal y no en el partido ojalá que ya no acontezca esto en el futuro en el partido Gracias.